¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y bienvenido nuevamente a Tejiendo Vínculos. Buenas tardes Chester, buenas tardes televidentes. El programa pasado tuvimos un programa bien interesante. Estuvimos hablando sobre las habilidades cognitivas, sobre la memoria, la percepción, la atención y nos dieron recomendaciones sobre cuáles son los ejercicios que en casa debemos realizar para mantener todas estas habilidades cognitivas en su punto. El día de hoy, como lo dije anteriormente, vamos a profundizar de una manera muy precisa en cuál es la relación que existe entre las habilidades cognitivas y el desarrollo de habilidades sociales. Camilo, cuéntanos acerca de este tema. Bueno, Chester, claro que sí. Las habilidades sociales son habilidades que son desarrolladas a partir de la relación que tenemos con otras personas, es decir, la empatía, la credibilidad, las emociones positivas, ¿cierto? La asertividad. Entonces, en aras de poder encontrar las habilidades cognitivas para que faciliten el incremento del fortalecimiento de las habilidades sociales, es importante que las relaciones que tengamos con las demás personas sean adecuadas y sean efectivas. Es decir que estamos viendo que hay una relación entre el desarrollo de habilidades cognitivas y la forma en la que nos relacionamos con el otro. Sí, la secuencialidad de las relaciones que tenemos. Ejemplo, la relación que tenemos de pareja. Habla mucho de la relación que tuvimos a nivel familiar, especialmente con el padre o con la madre. Existe un vínculo primario que se llama el complejo de Edipo, donde existe la identificación de la sexualidad y la identificación de ese ser amado, donde nosotros tenemos la posibilidad de poder redirigir ese amor deseoso por un amor que sea más empático, un amor que no sea con una finalidad deseosa y sexual. Ok, ¿cómo podemos relacionar todo este tema de la sexualidad con las habilidades cognitivas? ¿De pronto habría algún fallo sexual si nuestras habilidades cognitivas no están siendo bien desarrolladas? ¿Cómo podemos notarlo? ¿Cómo puede el colombiano de a pie darse cuenta de si sus relaciones interpersonales están fallando o no? Porque recordemos que estamos hablando de la profundización en el tema, sobre todo cuando estas habilidades comienzan a afectar de una u otra manera nuestra relación con el otro, ¿verdad? Esa es como la reflexión que estamos tratando de realizar hoy para que la gente en la casa entienda cuáles son las principales características que debe tener una persona para garantizar el relacionamiento social. Bueno, etiológicamente la psicología nos ha enseñado que en los primeros ciclos vitales, es decir, en la etapa de los 6 a 7 años es donde empezamos a encontrar la diferenciación, donde empieza una identificación de género, donde empezamos a identificarnos con ese ser, que es el vínculo maternal o el vínculo paternal. Y además donde se comienzan a fortalecer las relaciones interpersonales con el otro. Total. Porque allí es donde ya empezamos a definir y a identificar cuáles son las personas con las que vamos a tener de una u otra manera mayor empatía en la escuela, en el colegio, en el barrio, en la universidad, con nuestra pareja, nuestra familia, etc. Total. Empezando que somos seres plenamente sexuales, ¿sí? Sí. La sexualidad es muy general, no podemos sumir la sexualidad a sexo, que es muy diferente. O sea, nosotros nos relacionamos con las demás personas por medio de la sexualidad. Eso hay que explicarlo bien, mis queridos televidentes, la diferenciación entre sexo y sexualidad. Porque estaríamos hablando de que la sexualidad es un componente de relacionamiento también interpersonal. Comentémosle precisamente a los televidentes, Camilo, cuál sería la diferencia. La diferencia es que el sexo está sumido estrictamente al órgano, ¿sí? Entonces, el coito dentro del órgano masculino y el órgano femenino es identificado solamente con el órgano. Eso es lo sexual. Lo sexual, ¿sí? La sexualidad es cuando hablamos en el plano general, ¿sí? La afectividad, la empatía, el contacto con el otro. Cuando doy un abrazo. Cuando doy un abrazo, cuando doy esa similitud. Entonces, a veces satanizamos, entre comillas lo pongo, el acto de que el niño identifique en la niña un órgano diferente al que él tiene y ya miramos eso con perversión. Entonces, tenemos que empezar a entender que el otro existe a partir de la identificación que nosotros le ponemos. O sea, el otro empieza a identificar las cosas como las ve a partir de nuestro criterio, especialmente en el niño. Bueno, Camilo es psicólogo, se lo recuerdo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer entender a la gente un poco? Por ejemplo, uno dice, no, pues que esta persona es muy sexual. Por ejemplo, podríamos elaborar, digamos, ese comparativo o ese ejemplo. ¿Habría una diferenciación entre decir, esta persona es muy sexuada y esta persona es muy sexual? Sí, claro. Hay una total diferencia. Cuando hablamos de que una persona es muy sexuada es porque, instintivamente, la persona ya tiene una diferenciación entre el sexo masculino y el sexo femenino. Sí. La madre es la que facilita ese amor afectivo. Ese amor que es de tolerancia, de comprensión, de cuidado. Y el padre es el que facilita ese amor pulsional, ese amor que es el del deseo, ¿cierto? De esa atracción, ese amor que se elabora. El niño, identificado con esos dos amores, paternal y maternal, crece. Por eso es que uno siempre tiene un amor afectivo y un amor deseoso. Surge una pregunta, entonces, queridos televidentes. ¿Qué pasa cuando la madre o el padre no están presentes en la crianza del niño y en su proceso de desarrollo? ¿Será que de una u otra manera se afecta todo este tema de la sexualidad, de la posibilidad de crear el vínculo con el otro? ¿Cuáles serían las afectaciones o los resultados de que los padres estén ausentes durante el proceso de desarrollo? Inicialmente tenemos que entender que la identificación no tiene que ser estrictamente referencial o físico. La representación se puede dar de carácter imaginario, psicológico. Entonces, el niño puede nacer sin padre y sin madre y tranquilamente tener una identificación adecuada. Adecuada o no adecuada es según los intereses del niño. Adecuada o inadecuada. Digámosle a la gente qué queremos decir con eso. Adecuada o inadecuada porque tenemos unas connotaciones generales como el homosexualismo y la heterosexualidad. Entonces, es un tema de subjetividades. Hemos pasado por muchas situaciones en las cuales la sociedad ha aprendido a entender que hay otras formas de amar, hay otras formas de entender la vida, hay otras dinámicas de aprendizaje. Entonces, en aras de la comprensión de todas estas similitudes, es imposible comprender de que la identificación no tiene que darse estrictamente desde la representación fisiológica. La representación tiene que ser psicológica. Entonces, si el niño tiene solamente la madre, pero la hermana del niño que es adulta ejerce la función paternal, puede ser. Porque la función paternal no tiene que ser estrictamente del padre, sino la función de la norma. La norma, el establecimiento, el corte de las actividades que sobrepasen las conductas. Claro que sí. Lo importante, además, es que el niño en todo su proceso de crecimiento, de desarrollo de habilidades afectivas, cognitivas, tenga un acompañamiento, un acompañamiento ojalá permanente. Lo mejor es que sea por el padre o la madre, pero también pueden haber cuidadores. Lo importante es que podamos salvaguardar y de una u otra manera garantizar un contexto y un espacio adecuado para que el niño se desarrolle. Total. Podemos también hablar un poco, para que quede un poquito más explicado el tema de la sexualidad, un poquito más claro, de que no hay un género mejor que otro. Ni el género femenino es mejor que el masculino, ni el masculino es mejor que el femenino. Son géneros diferentes, ¿cierto? Que dentro de sus experiencias significativas, ese aprendizaje continuo que han tenido en el ciclo vital, en aras de mejorar, de encontrar una satisfacción, en esos ensayos de felicidad fracturados, yo lo llamo así, no lo llamo errores, ensayos de felicidad fallidos o fracturados, siempre buscan su mejor versión. Entonces, hay que entender que a las personas es importante darle siempre la oportunidad de reestructurarse, de revaluar, de reaprender, porque estamos siempre en un aprendizaje continuo. Sí, esa posibilidad de reaprender es finalmente lo que nos va llenando de experiencia. Recordémosle a los televidentes que están viendo Tejiendo Vínculos, un programa que se realiza gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y al Fondo Mixto, en su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia. Este es un programa especial que les lleva hasta sus hogares la atención psicosocial. Vamos a un corte para comerciales y regresamos en minutos con más de Tejiendo Vínculos. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento. En lo que va del año, más de 2.000 niños y jóvenes se han visto beneficiados con las campañas de prevención por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional lidera un programa escolarizado que se llama Basado en Evidencia para llevarle a cada uno de los jóvenes, chicos, niñas, adolescentes del municipio de Quibdó y el departamento del Chocó a cómo ellos poder evitar el consumo de sustancia psicoactiva que le generan a ellos trastorno, destrucción en su sistema nervioso central. Una vez consumiendo ellos algún tipo de sustancia psicoactiva, ellos pretenden desviarse de su vida cotidiana, dependen, tomar otro camino que les pueda combatir a su vida como profesionales, como estudiantes. Y ese anhelo lo podemos hacer invitando a cada uno de los chicos a que, si están pasando por una situación de esta, busquen ayuda, el cual esas ayudas sean motivadoras, que esas ayudas comprendan, esas ayudas nos ayuden a fortalecer lo que es el diario vivir. La Policía Nacional en estos momentos viene realizando talleres de sensibilización, capacitación en todas las instituciones educativas del municipio de Quibdó con el objetivo de que los chicos aprendan a alejarse de lo que es el tema de la droga, porque el flagelo de la droga los induce a llevarlos a unas series de situaciones que podemos lamentar más adelante. Entonces la invitación es a los padres que motivemos a los chicos, miremos qué hacen los chicos, con quién andan, cuáles son sus diarios de vivir, cuáles son sus compañeros, el cual ellos transitan, con qué llegan a la casa, con qué pueden salir de la casa, hacerle seguimiento a los hijos, porque evitamos a que nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Quibdó y el departamento del Chocó sean víctimas de lo que es el flagelo de la droga que se nos viene presentando en el municipio de Quibdó. Cuando un niño consume droga, destruye su sistema nervioso central, produce dependencia, cambio erótico en su cuerpo, destrucción de la memoria, y ese niño no va a tener una concentración en su establecimiento educativo porque tiene ya los efectos de la sustancia psicoactiva en su cuerpo y eso no le va a permitir desarrollar sus actividades diarias, sus actividades de rutina, la enseñanza va a ser un poco lenta porque no van a tener esa agilidad de captar las informaciones, de ese modernizaje de aprendizaje en cada una de sus asignaturas en su plantel educativo. A través de charlas y el uso de herramientas visuales, logran enseñar y jugar al mismo tiempo con los jóvenes, buscando siempre transmitir una información sobre cómo no caer en el consumo de sustancias psicoactivas. Se ha recibido un gran número de jóvenes que se han acercado por medio de los colegios y por medio de las charlas que nos han informado, que han sido víctimas de compañeros que los incitan a consumir, que no son voluntades propias, sino que los incitan, los inducen a que consuman y ellos consumiéndola por primera vez van a querer seguir consumiendo la sustancia psicoactiva y es donde ellos preguntan, ¿qué puedo hacer para alejarme? ¿Cómo puedo hacer para evitar que mi cuerpo ya no resista o ya no pueda obtener esa sustancia psicoactiva? Si tú eres consumidor o conoces a alguien que tenga esa problemática de consumo de sustancia psicoactiva, de cualquier tipo de consumo, de cualquier tipo de droga, la invitación que te hacemos es que nos busques para brindarle a esa persona una orientación, una capacitación para que esa persona por medio de charlas, por medio de talleres, por medio de campañas que realizaba la Policía Nacional, en compañía de las demás entidades que prestan el servicio a esta problemática que se nos presenta en el municipio de Quibdó, para que esa persona pueda salir de este flagelo de la droga y pueda tener otras alternativas de vida diferente al que es estando en el consumo de sustancia psicoactiva. Pues buscar el apoyo institucional, que nosotros brindamos el apoyo de capacitaciones a cada una de las personas que en el municipio o en el departamento requieran. Nosotros llegamos a cualquier lugar de Colombia, del Chocó, del municipio de Quibdó, para brindar esa asesoría a cada uno de los jóvenes en todo lo que tiene que ver la prevención del consumo de sustancia psicoactiva, porque lo importante es ahorita prevenir ese consumo de sustancia psicoactiva a los jóvenes del municipio de Quibdó y del departamento del Chocó. Sensibilizar, educar y proteger los derechos de los niños es la finalidad de la Policía Nacional. El acercamiento y el acompañamiento constante ha sido siempre la misión de esta institución. La invitación a que hago es a todas esas personas que relativamente tienen que ver con este caso del consumo de bebidas embriagantes a las personas de almacenes de cadenas, de tiendas, supermercados, de estanquillos. Ese giri porque nos está preocupando que el departamento del Chocó esté en uno de los primeros puestos sobre el consumo de bebidas embriagantes en menores de edad, porque nosotros cuando yo le estoy ofreciendo, le estoy prestando el servicio de venderle una botella de licor a un menor de edad, estoy contribuyendo para que se nos eleve la estadística en el departamento sobre el consumo de sustancia psicoactiva. Y la invitación es motivar a esos chicos que no nos debemos llevar por las amistades, no nos debemos llevar por las malas influencias, que nos alejemos de estos compañeros que nos incitan a ser activos, miembro activo del consumo de sustancia psicoactiva, porque eso lo que hace es destruir nuestro sistema nervioso central, destruir nuestro cuerpo, disminuye nuestra capacidad física, disminuye nuestra capacidad intelectual. Y si nosotros consumimos alcohol mezclado con algún otro tema de sustancia psicoactiva, podemos llegar más adelante a tener problemas o a sufrir lo que es quitar la vida con esas sustancias psicoactivas. Hola amigos y continuamos con más de Tejiendo Vínculos, estamos hablando hoy acerca de todo el tema de las habilidades cognitivas, hemos hecho un abordaje completo, extenso, hemos hecho un viaje por todos los ejercicios que ustedes en casa podrían hacer para garantizar el desarrollo de estas habilidades con sus hijos, con sus niños, sobre todo en esta época de cuarentena que estamos allí y que a veces no sabemos qué hacer y tal. Esta es una buena recomendación, hablar sobre las habilidades cognitivas, conocerlas, saber cómo potencializarlas en nuestros niños. Sabemos que seguramente los niños están cumpliendo con algunas tareas en el hogar durante todo este tiempo de cuarentena por todo el tema del coronavirus y tal, pero esta es una opción diferente para que usted investigue, además de lo que se diga en este programa, investigue qué son las habilidades cognitivas, cuáles son los ejercicios que se pueden realizar en casa para que podamos potencializar todas estas habilidades cognitivas de percepción, de plasticidad cerebral y tal en la casa desde el hogar. Otra recomendación para ustedes es que vamos a seguir hablando de este tema y que recuerden además que nos pueden hacer recomendaciones sobre los temas que ustedes como televidentes quieren que abordemos en el programa. Pueden escribirnos a través de las redes sociales arroba tejiendo vínculos en Instagram y tejiendo vínculos en Facebook. También recordemos que este programa se emite a través de nuestro canal regional CNC los días lunes, miércoles y viernes con repetición los fines de semana. Ya lo saben para que estén conectadísimos con nosotros. Vamos a continuar ahora entonces hablando sobre las habilidades cognitivas con nuestro invitado especial Camilo Moreno. Pero esta sección del programa Camilo vamos a encaminarla mucho más hacia las recomendaciones. ¿Qué es lo que la madre o el padre debe hacer en la casa para poder potencializar todas estas habilidades cognitivas? Cuéntanos. Madre, tú que estás en la casa, estás quizás desesperada, quizás preocupada en darle manejo al tiempo, en las actividades que puede realizar con tu hijo porque no encuentras algo que realmente permita que pueda empoderarse de su rol, asumir su responsabilidad, hacer las tareas, jugar a tiempo, comer, dormir en horas adecuadas. Yo entiendo que es un tema donde se ve mucha tensión dispersa, donde hay un montón de actividades que él quiere realizar en el momento, pero es importante que empecemos a reorganizar las actividades del día a día. Es importante que tú, cuando te vayas a acostar, antes de hacerlo siempre anotes en una lista todo lo que tienes pendiente para el día que sigue. Es decir, tienes que levantarte a las 9 de la mañana, ¿cierto? Tienes que desayunar a las 9 y 30 de la mañana. Es decir, ¿qué actividad vas a hacer y en qué hora lo vas a realizar? Esto con tu niño y contigo. ¿Sí? Con el objetivo de que tú cumplas y que hagas que él cumpla. Esto permite que puedan reorganizar el tiempo y puedan tener un tiempo realmente de calidad. Cuando llegue la noche del día, ustedes van a revisar qué actividades cumplieron y qué no. Y cuál es el método que tienen para poder retomar y mejorar eso que no se cumplió. Eso como principal para reorganizar. ¿Sí? De manera que la recomendación es entonces que la gente en la casa tenga una agenda. Una agenda. Una organización. Sobre todo que el padre o la madre organice un listado de las actividades y de las tareas que el niño o el adolescente o el joven debe realizar en la casa durante estos días. Tengamos en cuenta que todas estas actividades deben tener una finalidad. Y la finalidad es desarrollar las habilidades cognitivas, potencializar los procesos atencionales de memoria, de atención, de percepción. Concepción, porque recordemos que las habilidades cognitivas son eso, ¿no? Lo que nos permite de una u otra manera procesar de una manera perfecta la información. Digámosle a la gente ejemplos claros, recomendaciones claras sobre cómo se puede lograr esto. ¿Qué es lo que la madre ahí en la casa puede poner en la lista? Juan a las 9 de la mañana va a rellenar un crucigrama, por ejemplo. ¿Esto podría potencializar el lenguaje? Claro que sí. Podría potencializar el lenguaje, porque el lenguaje y la memoria siempre tienen una compaginación, ¿cierto? Entonces, cuando Juan, entre comillas, realiza la analogía de resolver esa sopa de letras encontrando las palabras, hace una substracción de la información y luego hacer un enunciado lógico adecuado para luego pronunciarlo. Es importante que le hagamos siempre un seguimiento de manera persistente al cumplimiento de las actividades. No solamente, madre, tú debes decir, no, Juan, realice la sopa de letras, sino bueno, estar pendiente en qué tiempo le pedí a Juan que la hiciera, hasta qué tiempo le di plazo para que la realizara y cuál fue la gestión de la actividad. Además de tener una conversación con él, es decir, explicarle cuál es el objetivo de la actividad. No solamente que rellene el crucigrama, sino comentarle los beneficios que va a tener para su lenguaje, para el desarrollo de habilidades cerebrales, que le va a permitir, por ejemplo, cuando regrese al colegio, tener una mejor lectura, tener un mejor nivel de comprensión, haber desarrollado habilidades numéricas, también podría ser. ¿Qué otros ejemplos y qué otras recomendaciones, qué otros ejercicios podríamos recomendar? Ayuda mucho también organizar el cuarto. Es decir, la organización del cuarto ayuda mucho a la organización de las ideas. Qué bien. Organizar la ropa. El niño puede organizar la ropa. Hacerlo partícipe de todas las actividades del hogar, independientemente de que sea niña o niño. Sí, claro. No importa si el niño tiene 3 años, 4 años, 7 años, lo puede hacer. Desde que el niño tenga la capacidad de caminar, de hablar, ya se le puede ir adjudicando ciertas tareas puntuales para que él las resuelva. Bien, y ahora los adolescentes. ¿Cómo hacemos con los adolescentes? Porque déjenme decirle además, por ejemplo, en el departamento del Chocó, en nuestra ciudad, aquí en Quibdó, de una u otra manera, todas las medidas, hay personas que las han asumido y que están en su casa, que estamos muy juiciosos, tomando todas las recomendaciones, pero también hay un gran número de personas que están allí afuera. Demos alguna recomendación, porque la madre puede organizarle una agenda o un listado de actividades al niño, al niño que tiene 6 años, que tiene 7 años, que está todavía en este proceso de infancia. Pero, ¿cómo lidiamos con el adolescente? ¿Cómo lidiamos con esa figura que está ahí, que no sabemos, pues por toda la cantidad de hormonas y por todo lo que significa atravesar por esta etapa del desarrollo, que a veces no sabemos cómo manejarlo? ¿Cuál sería la recomendación para el padre o la madre que está lidiando con el hijo adolescente? Mira, Chester, inicialmente, que quede claro que la adolescencia es una etapa muy compleja, una etapa donde el entendimiento y la capacidad de poder integrar toda esa información que el niño está desarrollando en su ciclo vital es bastante compleja. Aquí aparecen un montón de trastornos, y situaciones que es importante también hacerle mucho hincapié para revisar si efectivamente no es que no quiera cumplir, sino que hay unas incidencias a nivel cerebral o fisiológicas o psicológicas que están perturbando la tranquilidad de ese joven, perturbando la tranquilidad de la familia, perturbando la tranquilidad de la madre. Podemos entonces mirar el comportamiento opositor desafiante, que es el joven que va en contra absolutamente de todo. De las normas sociales. De las normas, entonces no quiere cumplir. De inruptivo. Claro, no quiere cumplir. Las normas que le establecen no las cumple. Se compro en la casa, en la escuela, donde va. Entonces, es importante revisar cuál es la secuencialidad de estos síntomas, de estos comportamientos. Si solamente lo hace en la casa, o lo hace una vez en la semana, o lo hace de manera esporádica. Pero es importante revisar. Sin embargo, hay muchas estrategias para poder modificar este tipo de conductas. Una de ellas es empezar a implementar la mitigación de elementos que sean distractivos. Es decir, el televisor, el internet, los videojuegos, se pueden utilizar porque también, o sea, tienen su parte positiva. De una manera controlada. Sí, igual tienen su parte positiva porque también fortalecen algunas habilidades cognitivas. Claro, además, si me permite, doctor Camilo, esas habilidades cognitivas de las que estamos hablando precisamente, podrían entrar como en un proceso recesivo. Sí. Porque el hecho de estar en casa con las comodidades, tenemos el internet, el Netflix, la computadora, etcétera, la consola, tenemos muchas cosas que hacer y este tipo de actividades que son y que corresponden más que nada con el ocio, podrían de una u otra manera relentilizar, reutilizar todo el proceso de desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora bien, usted estaba hablando de las características de personalidad del adolescente. Creo que es importante mencionarle al padre de familia que sí, la adolescencia es un proceso complejo por el cual pasamos todos y que hace de una u otra manera que seamos disruptivos. Pero, ¿cómo lidiar con esa disrupción en el hogar? Primero, el padre debe entender todo el componente adolescente que está pasando por una situación en la que está cambiando su cuerpo, en la que está experimentando cambios físicos, cambio de la voz, la aparición del vello público, es decir, todas estas características hacen que el adolescente tenga un comportamiento distinto. Eso es importante que el padre lo comprenda. Pero ahora, asumiendo su rol de padre, ¿cuáles son las acciones, doctor Camilo, que el padre, la madre o el cuidador debe asumir y debe realizar en casa para tener este adolescente digamos controlado? Controlado. Controlado. Controlado es una frase que escuchamos todo el tiempo, Chester. Los padres siempre buscan controlar, controlar y controlar sin preguntarse que quizás mucho de lo que sucede también es responsabilidad de ellos. Entonces, acá el llamado no solamente es adjudicar en el joven toda la problemática. Para eso, Chester, está la psicoterapia, el encuentro que tenemos con la familia, con el adolescente, con el paciente, con la hermana, con el hermano, para validar cuáles son los vínculos filiales, cuál es la dinámica familiar y poder entender cómo se están relacionando. Encontramos que en nuestro departamento lastimosamente tenemos un índice alto de relaciones familiares atípicas, relaciones familiares donde hay un patriarcado, hay como una preponderación por parte del padre autoritario, entonces el resto de la familia es sumiso. También eso tiene unas repercusiones psicológicas. Es sentarme conmigo mismo a revisar qué tan asertivo estoy siendo yo en los procesos vinculatorios de mi hijo, qué tan asertivo estoy siendo yo en lo que me compete ser un padre responsable. ¿Me he sentado yo a escuchar la problemática de mi hijo o solamente le demando, solamente le pregunto, solamente le impongo normatividad a eso? Es importante también no por el tema de que el joven tiene unas alteraciones hormonales en su estado sino también porque nosotros como padres a veces dar de más es igual o casi lo mismo a no dar nada. Recordemosle Camilo a las personas la importancia de visitar frecuentemente a un psicólogo. Todas estas recomendaciones estamos seguros de que las están tomando de la mejor manera pero es absolutamente necesario que la gente asista donde un profesional de la psicología para que le pueda dar un mejor manejo a todas estas situaciones. ¿Cómo lidiar doctor Camilo con esta situación? Siempre estaremos dispuestos a escuchar todas las inquietudes que las personas tengan en nuestros consultorios. La psicología está a disposición de todos. La psicología está a disposición de todo tipo de personas sin discriminación alguna. ¿Hay facilidad para que la gente pueda buscar un psicólogo? Claro que sí. Sí, inicialmente puede acudir al médico general que es una forma de hacer una escala para tener una remisión con psicología que es solicitar una valoración de medicina general para mirar su condición. Es decir que a través de la EPS usted que está ahí en su casa podría hacer una consulta psicológica para profundizar en todos estos temas y para mejorar las características de su calidad de vida. Total, puede acudir al médico general se hace la remisión ningún costo entonces realmente es importante validar siempre esta capacidad estas habilidades cognitivas y todo el ciclo vital que tienes en tu familia. Bien, para finalizar doctor Camilo ¿cuáles son los beneficios de asistir al psicólogo? Bienestar emocional ¿sí? Equilibrio emocional tienes la capacidad de poder tener un espectro mucho más amplio de las circunstancialidades que se te presentan tienes un equilibrio a nivel de tu vida de pareja de tu vida laboral de tu vida social es importante que siempre tengas emocionalmente siempre un equilibrio porque en aras de encontrar un bienestar eso es lo que siempre se va a imaginar. Es decir que ya saben ustedes que hay un beneficio completo en todas las áreas y en todas las dimensiones de la vida en lo emocional en lo físico en lo familiar en lo sexual en lo económico en lo financiero todo esto se puede potencializar cuando asistimos a un psicólogo de manera que allí está la recomendación para que usted busque la orientación de un psicólogo. ¿Listo? ¿Alguna recomendación final para los televidentes? Camilo Finalmente pues es un espacio que se debe aprovechar siempre tendremos siempre la posibilidad de encontrarnos en otro momento abordando otros temas que serán también crucial para el aprendizaje continuo de cada persona. Claro que sí hombre muchas gracias por el espacio muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir sus conocimientos con todos nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes. A ustedes los invitamos a que sigan conectados con nosotros tejiendo vínculos les recordamos que pueden hacernos sugerencias en relación a todos los temas que ustedes quieran que nosotros abordemos desde aquí. Este es un programa que se graba gracias a la gobernación del departamento del Chocó y al fondo mixto en su proyecto de Escuela Paz y Convivencia para nosotros siempre es un placer extender la atención psicosocial hasta sus hogares los invito a que se queden conectados con la programación de CNC ven te invito a soñar la vida a disfrutar concientízate que las drogas no son el camino te llevan un mundo sin sentido comparte familia lo vivido ven te invito a luchar unidos concientízate concientízate déname tu mano soy tu amigo vamos a tejer concientízate este vínculo tendrá un sentido concientízate debes caer en ese abismo adiós pídele y sin duda guía tu camino escucha bien ven vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento a tu vida encuéntrale un motivo dejando vínculos me 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 me